de que fue campeón y y y y estamos iba para las eliminatorias y estás avanzando mucho hoy ganaste 4 por 0 ante el Shadon Tobi y el Shadon Tobi tiene 0 goles y Shadon Tobi está con 4 goles y es campeón nacional y luego bueno que tal que tal campeón nacional y hoy si hola buenos noches casi noches si hoy fuimos campeones y aquí está la cancha toda llena de jugadores y de ninis de Aaron Tobi Aaron Tobi es campeón y vamos para las eliminatorias